El déficit de 213.738 millones de pesos de enero a julio Ciudad de México. En los primeros siete meses del año, el balance presupuestario del gobierno federal presentó un déficit de 213.738 millones de pesos, lo cual contrasta con el superávit en el mismo periodo del 2017, de 98.088 millones de pesos. Lo anterior se explica porque los ingresos presupuestarios del sector público se redujeron 6.5% en términos reales y respecto del mismo periodo de 2017, con lo que solo entraron a las arcas del gobierno 3 dólares con un centavo billones. En contraste, el gasto neto del sector público fue de 3.22 billones de pesos, lo que significó un crecimiento real de 3.4%, respecto del año anterior, de acuerdo con el reporte de Finanzas y Deuda Pública que publica la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP. Según la dependencia, la reducción en ingresos presupuestarios se debe a una cuestión de cooperación, pues en 2017 se obtuvieron más recursos como efecto del remanente de operación del Banco de México. Los ingresos presupuestarios de enero a julio de 2018 fueron mayores en términos reales en 4.4% si se excluye del año anterior el remanente de operación, dice. Indica que los ingresos petroleros y los que se obtienen por el cobro de impuestos crecieron y fueron mayores de lo programado. Los ingresos petroleros fueron mayores en 9.1% real que los del año anterior, como consecuencia del incremento en el precio promedio de la mezcla mexicana de petróleo, 35.7% anual. En tanto, los ingresos tributarios apenas crecieron 1.5%, respecto de 2017, con lo que se ingresaron 1.8 billones de pesos. El ISRA aportó 1.009 billones de pesos y el IVA contribuyó con 558.353 dólares. Con respecto al IEPS que se cobra la gasolina y diésel, la recaudación se redujo en 28.7% en términos reales y respecto de los primeros siete meses de 2017, con lo que solo dejaron al erario público 98.442 millones de pesos. Lo anterior se debe a que la SHCP mantiene el estímulo fiscal que dan los precios de los combustibles para suavizar el impacto que les pueda generar la volatilidad en el precio internacional de la gasolina y el tipo de cambio. Otro rubro con reducción significativa fueron los ingresos no tributarios, derechos y aprovechamientos, en dicho periodo disminuyeron 61.3%, respecto al 2017, con lo que aportaron a las barcas del gobierno 180.878 millones de dólares. En el periodo de enero a julio el gasto corriente creció 5.2%, con un total de 1.8 billones de pesos, mientras que los recursos destinados al gasto de capital, inversión, se redujeron 15.9%, con lo que se ejercieron 391.425 millones de dólares. De las dependencias de gobierno, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano fue la que más incrementó su gasto, en 76.6%, al pasar de 9.559 millones de pesos a 17.712 millones de pesos. Otra dependencia es la Secretaría de Economía, la cual gastó 6.497 millones de pesos, es decir, 66.9% más que el año anterior, en tanto la Comisión Reguladora de Energía lo aumentó en 49.3%, con un total de 474 millones de dólares. En los ramos autónomos, el organismo que más elevó su gasto fue el Instituto Nacional Electoral, pues ejerció 15.596 millones de pesos, lo que significó 96% más que en 2017, el Economista. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!